Barranquilla es sinónimo de calorcito, de brisa, de playa, pero ¿alguna vez se había imaginado esta ciudad con nieve? Pues imagínensela. Increíble, en un diciembre Caribe caracterizado por la brisa y el intenso calor que supera los 30 grados en el día, está nevando en Barranquilla. Se instaló en la capital del Atlántico, Nieve Mágica, la recreación exacta de un parque de nieve en un área de 1.500 metros cuadrados con nieve real mantenida por expertos norteamericanos. Para los niños es una novedad en Barranquilla tener, mira, nieve, no es una pista, es nieve. Los más felices, los niños. Nieve Mágica está en Barranquilla hasta el 13 de enero próximo y en febrero se desplazará a Cali.